Estamos aquí en la sala capitular del Ayuntamiento Municipal de la provincia de Payá representando lo que es el Club Don Bosco y para hacer hincapié a una solicitud que le estamos realizando al Ayuntamiento Municipal de unos terrenos para nosotros poder construir nuestro techado ya que somos el único club de la provincia de Payá que no posee techado y estamos aquí hoy esperando de que en Buenalís el Ayuntamiento Municipal pueda aprobar y el Consejo de Regidores esta solicitud que le estamos realizando como Club Don Bosco que toda la provincia de Payá nos conoce y sabe de la labor social y deportiva que realizamos. Esto es un gran beneficio no solamente para Don Bosco sino para la juventud de la provincia cuando un club tiene un techado es sumamente importante porque ahí se pueden jugar de diferentes disciplinas, tanto voleibol como baloncesto, fútbol, soccer, entre otras actividades. Entonces también para que los jóvenes hoy en día se alejen de los malos pasos, de las drogas y todo eso. Entonces esperamos que el Consejo de Regidores nos dé la iniciativa para poder tener un techado como club, como provincia para que el desborde de nuestra provincia siga creciendo. También para que los atletas no aguanten este sol, ustedes saben cómo está el sol últimamente, que está radiante. Entonces los atletas están consumiendo ese sol vivo de práctica desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. No se puede ya. Entonces por eso es que estamos solicitando el techado de Don Bosco.